Bueno, se fue mi compañero Ok, bueno, ¿quién necesita compañero? ¿Qué tal chicos y chicas? Buenos días, tal o noche o momento en que estén viendo este video. Les habla su querido amigo Poyito presentándoles un tema del cual había hablado anteriormente basándome en League of Legends. Pero esta vez adaptándolo un poco más a Fortnite. El tema del video, latencia. Al grano y sin rodeo. La latencia es la respuesta en línea de un lugar a otro. Y generalmente se mide como MS o milisegundos. De seguro habéis visto mucha gente, varios jugadores quejándose de que el enemigo les dispara. Con una escopeta generalmente. Y les dispara al lado o si acaso en el meñique o en el pie. Y les baja toda la vida. Eso tiene una razón. Y es la latencia. Que generalmente se dice como Pink. Siempre ha sido Pink desde League of Legends incluso. O mucho antes, sí. Desde mucho antes. Entonces, esto es generalmente por la diferencia de latencia entre jugadores. En una partida está el servidor y los otros 100 jugadores generalmente. Cada uno con una latencia diferente. A veces por muy poco. Pero ojo, es que esto es un juego de disparos donde se requiere reacción. Así que tener una latencia relativamente alta no es muy bueno. Y me refiero a si tienes una latencia de 70, de 80, yo juego como entre 80, 90, de 90 o más. Porque hay jugadores con una latencia mucho mejor. Como Lolito, creo que tiene de 40, 50 en el servidor europeo. O ninja, sí, que tiene hasta 30 en el servidor norteamericano del este. En realidad, el enemigo siempre tiene una imagen atrasada de ti. Tus personajes y tus acciones. Pero entre más latencia tienes, más atrasado lo verá este. Y ojo, que aunque creas que tengas una buena latencia, lo que te dice la verdad es el NetDebug Stats. Por eso yo recomiendo dejarlo ahí. No quitarlo, es muy útil. Pero la gente no entiende de qué se trata. Ahora, esto es lo que pasa, más o menos. Cuando tienes una latencia alta o mucho mayor a la del enemigo, este enemigo ve tus acciones con un mayor retraso. Pero lo que ve es, en realidad, la información que recibe el servidor de tu parte, de tu internet. Por lo tanto, si tienes una latencia demasiado alta o si la diferencia es muy alta, esta persona verá una imagen de ti mucho más atrasada de lo que supuestamente ya es. Y obviamente disparará ahí. No a donde tú ves tu personaje, sino a donde el servidor lo pone. Sin embargo, es ahí donde tiene que disparar. Por eso a veces parece que falla, pero en realidad no, acierta totalmente. Sí, es algo como esto. Esto es lo que tú ves y esto es lo que el servidor y el enemigo ve. Pero entre más latencia tengas tú, pues mayor será el retraso reflejado por el servidor. La latencia es algo de lo que dependerá exclusivamente de la estabilidad de tu internet y de la distancia entre tu conexión o desde tu computadora hasta el servidor. Los megas de internet no dependen, o sea, no influyen directamente en este número, en lo que es la latencia. Ahora, ¿cómo podemos tener la mejor latencia posible en nuestro caso? Son consejos repetidos de mi video anterior. Primero, usar el cable de red o Ethernet. Sí, el cable que va conectado a la computadora. Ese cablecito que es amarillo o azul usualmente, por lo menos aquí en mi país. Es mejor que usar el Wi-Fi, mucho mejor. Porque el Wi-Fi solamente otorga un tercio de la estabilidad que si usas el cable de red o Ethernet. Dos, es mantener un control de las descargas o subidas en tu red. Usualmente tienes una mejor conexión de descarga que de subida. Así que quizás se puedan ver un par de videos de una calidad baja o normal sin que afecte tu latencia. Pero, cuando se trata de velocidades de subida ya es otra cosa. Hay que tener cuidado porque la estabilidad de la latencia dependerá más que todo de la velocidad más lenta. Así que si tu velocidad de subida es lenta, procura que no se esté subiendo contenido porque te joderá la internet totalmente. Y pues tres, evitar hacer configuraciones innecesarias con la intención de mejorar tu internet. He visto esto y me ha pasado a mí también personalmente. Lo mejor es dejar las cosas como están por efecto. Y cambiar solamente si lo que ves influye positivamente en la mejora de la latencia. Chicos, la latencia es muy importante en el juego. En un juego de disparos donde hablamos de reacción. La latencia es muy importante. Así que, si no tienes una latencia muy buena, la verdad, no esperes llegar muy lejos en un juego de reacción. Porque incluso, o sea, yo tengo una mala latencia. Incluso, miren, tengo tan mala latencia, ¿sí? Que yo doy la indicación de cambiar de arma y luego disparo. O sea, en mi ejecutadora sale que disparo, pero el servidor no lo toma así. ¿Por qué? Porque ya di la opción de cambiar de arma y luego disparo. Pero como el servidor recibe primero la orden de cambiar de arma. No va a coincidir como que, ok, esta persona cambió de arma y disparó con la escopeta. No tiene sentido. Rechazado. Eso es un ejemplo. Y bueno, eso sería todo en este video. Espero que les haya gustado y les sea de utilidad. Si tienen preguntas, pues no duden en comentarlas. Y bueno, ahí discutimos. De eso se trata cada video de guía o enseñanza que hago. Les ha hablado su querido amigo Pollito. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!